Ay, mijito, voy a grabar un video y se abrió la puerta. Y ya. Pues bueno, toca grabar lo que es el audio, yendo pues lo que viene siendo más o menos la narración de lo que viene siendo, que es Zelda Wind Waker. Probando, 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 probando. Este es mi micrófono. Venga, volvemos a grabar entonces los diálogos de... Bueno, tengo que grabar de nuevo, de nueva cuenta. Ya había grabado esto, pero afortunadamente salió mal, y tengo que volver a grabarlo. Afortunado porque lo puedo documentar, así como detrás de cámara. Y tengo que volver a grabar todo lo que viene siendo la música que había, los diálogos, etc. Así que vamos para allá. Empezamos con... Pues que no la piratería... A ver, creo que está muy alto el micrófono, espérenme. Pues que no la pinche piratería está mal, cabrón. Ok. Estoy utilizando esto como eliminación de eco, porque si lo hago así, creo que ya se nota un poco la diferencia, ¿verdad? Hace un pinche calor horrible. Me estás cagando la madre, güey. Así es. La hipotenusa es el día a día de todas las personas. Y hoy va a ser la entrega... Oh, esto lo tengo que decir como intro normal. Vamos a ponernos así, ¿por qué no? Sí, la hipotenusa es el día a día de todas las personas. Y hoy voy a entregar el informe más hipotenuseado de la saga de Zelda. Así es. La hipotenusa es el día a día de todas las personas. Y hoy les voy a entregar el informe... Ok, todavía no voy a hacer la canción. Voy a irme por los diálogos directamente. Ah, nada como vie... Ah, nada como la vida en el mar, ¿verdad? Y más cuando tu vida es relatada por una leyenda. Solo que todo se vuelve evidente cuando un mexicano... Otra vez. No truenes los labios, Tony. Solo que todo se vuelve evidente cuando un mexicano pelirrojo quiere los doritos del rey. ¡Felicidades! Hoy es tu décimo aniversario. Personificarás a Link, así que no sé cómo le vas a hacer, pero tú nos vas a salvar de aquel... ¿Por qué de aquel? Y no sé cómo le vas a hacer, pero vas... Y no sé cómo le vas a hacer, pero vas a... Y no sé cómo le vas a hacer, pero... Y no sé cómo le vas a hacer, pero... Y no sé cómo le vas a hacer, pero tú nos vas a salvar de aquel... ¿Por qué de aquel? Igual que aquel. Y no sé cómo le vas a hacer, pero tú nos vas a salvar como aquel héroe del tiempo que nos salvó hace pinche madral de años Ay, aguante Ah, si de por sí hace calor en esta habitación y luego yo con esta madre Y aparte es un poquito cansado tener que alzar esto para que no se escuche tanto eco No, aguanta, eso se malpiensa un chingo No, lo que quise decir es que hay otras personas tratando de obtener lo que hay dentro del cofre que tú también quieres No, eso también se escucha muy mal Bueno, ya me entendieron Bueno, ya me entendieron Si de por sí no fuera suficiente chinga para el plebe de 10 años el salvar todo el... Otra vez Si de por sí no fuera suficiente chinga salvar... Si de por sí no fuera suficiente chinga para un plebe de 10 años el salvar todo un reino La gente que te pide ayuda no pinches colabora La gente que te ayuda... La gente que te ayuda no pinches colabora Ay, hace calor ¿Cómo aguantan la gente que va en los desiertos y todo esto que va todo así, güey? No mames, güey, yo me hubiera muerto de un golpe de calor Te cobran por una vela para navegar Te cobran por una vela para navegar Te cobran por tener amarme... Armamento Te cobran por tener am... Armamento Te cobran por tener armamento Otra vez Armamento 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 Te cobran por tener armamento Al menos eso es... Al menos eso es lo que yo diría Ok, voy a grabar todo de golpe lo de la sábana Bueno, ¿qué sábana? Esto es una toalla Pero tú como... Pero tú como buen ser de luz y de buen corazón Te partes la madre para hacer todo lo... Pero tú como ser de luz y buen corazón Te partes la madre para hacer todo de forma justa y legal Ahora como me da hueva ver cómo le hago para resucitar Pues ustedes deben cuchiplanchear para crear el nuevo Hyrule Espera, ¿qué ver? Bien pude haber prendido el aire acondicionado Pero no... No, después es una chinga eliminar el sonido del aire acondicionado Ok, voy a grabar ahora el grito de fondo Ay, cabrón A la verga con sus pinches tradiciones de mierda Salvense ustedes A la verga con sus pinches tradiciones de mierda No, salvense ustedes A la verga con sus pinches tradiciones Salvense ustedes Otraje, ¿por qué llevo ustedes? A la verga con sus pinches tradiciones Salvense ustedes Ok Me acabo de acordar que necesito grabar la canción Así que de nuevo voy por la toalla Va Tres Dos Un pirata Otra vez Un pirata tú vas a ser En tu cumpleaños de verde vistes A los diez años link tú vas a ser Pero bien pirata Vamos a cantar otra vez Un pirata tú vas Fuck Sí, tengo que hacer esto para que no No se escuche rasposa la voz cuando hablo normal Un pirata tú vas a ser En tu cumpleaños de verde vistes A los diez años link tú vas a ser Pero bien pirata Un pirata tú vas a ser Un pirata Pero bien pirata Pero bien pirata Pero bien pirata Un pirata tú vas a ser Un pirata Una bestia En tu cumpleaños de verde vistes Venga ya casi acabamos Ya casi acabamos Ahora necesito poner voces femeninas En tu cumpleaños de verde vistes Otra vez Pero bien pirata Pero bien pirata Ahora una voz chilloncita Femenina Pero bien pirata Ok voy a tratar de poner una voz Una voz más Pero bien pirata Ahí está Pero bien pirata Puto si no has dado like Hola de nuevo Día dos grabando esto Vamos con la última partecita Porque el video quedó muy corto Y lo tuve que alargar Así que voy a agregar un par de detalles Para el juego Y aunque no lo creas Ya te conté toda la trama principal De todos los juegos ¿Qué les parece si le uso? Fuck ¿Qué les parece si les cuento? ¿Qué les parece si también les cuento Un poco de los ¿Qué les parece? ¿Qué tal si les cuento? ¿Qué tal si les cuento un poco De las misiones secundarias Que hay en el juego? ¿Qué les parece si les cuento Un poco de algunas misiones secundarias? ¿Reconocen a este imbécil? ¿Reconocen a este? No sé si me vio cara de multimedia O de Peter Parkour Nunca supe como se escribe No sé si me vio cara de multimedia O de Peter Parkour Nunca supe como se escribe Una misión muy complicada Y enfermiza para Esta es una misión muy Honestamente esta es una misión muy Honestamente esta es una misión Muy complicada y muy Honestamente esta es una misión Muy complicada y enfermiza Pero gracias al Que controles a la bola de mocosos Que no escuchan porque quieren ser vándalos Como Que controles a la bola de mocosos Que no la Que controles a la bola de mocosos Que no la escuchan porque quieren ser vándalos Deberían quitarle la licencia de maestra Deberían quitarle la licencia de maestra No, 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 no ¿Por qué? Y lo peor es que esta Y lo peor es que esta en la misma isla ¿En la misma isla? Maestra, ¿me puede dar clases en privado? Por favor Ok, vamos a los dos gritos De lejos Literalmente todos Esto no es la isla taura Es la isla mab Esta llena de gente enferma Y creo que eso es todo Sí, verdad Creo que es todo No sé si voy a subir este detrás de cámara Pero si lo llego a subir Pues espero que les haya gustado Que les haya divertido Que les haya interesado Cómo se graba esto Y nos vemos para un próximo Que es Tal cosa Cuídense mucho que yo los quiero Chao Chau Chau